Los sindicatos de choferes del país analizan la modificación a los reglamentos de las escuelas de conducción que se encuentran en la asamblea para el análisis en el primer debate. Uno de los aspectos trata sobre la formación de los conductores como un título de tercer nivel, por lo que ampliarían el estudio a dos años. Las personas que son profesionales mencionaron estar en desacuerdo, especialmente los que quieran acceder a un título de conductor profesional. Eso me parece un inconveniente para uno que ya es profesional, porque realizar en dos años sería como hacer otra carrera técnica, en el cual se ha venido trabajando de seis meses. Eso nos ayuda a nosotros como profesionales a desenvolvernos más e ir acotando nuestro currículo profesional. Actualmente el curso es de seis meses y tiene un valor con facilidades de pago de $1,060. Si se ampliara a dos años, el curso costaría alrededor de $5,000, señaló Cristian Pico, secretario encargado del Sindicato de Choferes Profesionales de Napo. Y pienso que a lo mejor en este caso las personas que quieren prepararse para este ámbito que es conductores profesionales, a lo mejor lo van a ver con un poco tal vez quizá de negativismo, o a lo mejor no van a querer optar por los cursos a nivel nacional, que no únicamente dictan los sindicatos, sino también universidades, escuelas politécnicas, y que de hecho ellos también han hecho un fuerte de esto. Mientras la Asamblea analiza la modificación a los reglamentos de las escuelas, las inscripciones para el curso de conductores profesionales continúan hasta el 8 de agosto del 2019. Los horarios a escoger y los cupos están disponibles. Los principales requisitos para ser chofer profesional es haber aprobado el ciclo básico o su bachillerato, ser mayor de 18 años, tener documentos en regla como el certificado de votación, la cédula de ciudadanía, hacer un pago inicial de una matrícula de un costo de $300 y $125 mensuales. Los talleres se impartirán por las noches de lunes a viernes y en otra jornada los sábados y domingos. Los ciudadanos interesados pueden acudir a las oficinas del sindicato de choferes ubicado junto al terminal terrestre.